¡Lorente! ¡Lorente! Último partido de Nicaragua Te quiero, te quiero de verdad Se viene el partido histórico de la selección Primera vez jugando contra Estados Unidos Vamos a ver un reglamento de Moncacafu Tenemos todavía una oportunidad para clasificar Se viene la comida Patrocitado por IwanaV ¿Qué es lo que te gusta, doctor? 1-0, perdemos La sal Anda bien el nombre 1-0, ganado, 1-0, ganado, 1-0, ganado Franca ya los primeros 45 minutos del partido del deporte Más hermoso del mundo Cadena, cadena, cadena Mal, mal, mal Recortá cuando estuviste en el Barcelona ¿Jugó en Barcelona? 1-1, ganado, ganado En Estados Unidos, qué buena jugada ¡Qué buena jugada! ¡No! ¡No! ¡Gol! ¡Bien, hombre! ¿Quién fue este? Quejano Se ha salvado Se va a caer, por lo menos que caiga ese gol Estamos esperando ese gol contra Estados Unidos Gol histórico Gol histórico, gol histórico Gol de 500 dólares Este hombre si gana Nicaragua 1-0 se gana 500 dólares Gol, 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 gol Gol, 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 gol bueno al agua, al agua, al agua se acaba el primer tiempo se acaba el primer tiempo ¿cómo ver a Nicaragua? debil, debil, debil tiene para Nicaragua la segunda parte ehh, sin mitad bueno, creo que esta segunda parte sorry, esta segunda parte es estamos viendo el partido del Estados Unidos sí, es lo que nos están viendo Cleveland, para mi la figura en este torneo ha sido un Tolerente que vos dijiste que que si, yo dije que no tenia fe y lo voy a poner un Tolerente, la verdad no le tengo mucha fe pero que le haga huevo pero si, ha sido un Tolerente sin ninguna duda y el golazo de Chava que esta rankeado número uno en esta Cuba, y bueno queremos agradecer este torneo de Nicaragua, queremos agradecer a Iwana Peer, que nos esta prestando el foro y nos esta patrocinando todo nos ha patrocinado todo al lado, al lado, al lado y arranca ya en los segundos 45 minutos el deporte va a ser hermoso del mundo salud a Marlon Rosales que nos ve ahí siempre esta viendo los videos de Marlon el resultado el resultado no era penal no era penal no era penal no era penal en el momento de Lorente yo diria que si en el gringo ya se adelantó mucho se viene junto Lorente justo Lorente justo Lorente lo dije lo dije lo dije mire monje pararon señores, justo Lorente ¡Hashtag Oriente al Madrid! ¡Garrámoslo de la noche! ¡Estados Unidos! ¡Te va a pegar! ¡Te va a pegar! ¡Pobre, hay que meter cuatro! ¡Dónde, Estados Unidos! ¡Gol! ¡Pero que va a... todo eso es como... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol es mierda! ¡Otro penal, señores! ¿Será que lo paga? ¡No, bien, no, bien! Yo creo que si lo para... Yo creo que si lo para... Yo creo que si lo para... Se viene el gringo... Y se viene Lorente... ¡Se viene Lorente! Esto es un otro... Si lo para... Si lo para ese penal... ¡Caravana! Pero seguida el gringo... ¡Vamo! ¡Gol! 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 ¡Jol! ¡Gol! 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 ¡Caravana! ¡Caravana! ¡Caravana, caravana señores! ¡Caravana, Ivana Sevilla! ¡Caravana! ¡Lorente! 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 ¿Qué es hombre? ¡Lorente! Siempre confía en voz Justo Lorente, la verdad no le tengo mucha fe pero que le haga huevo Vamos a ver... ¿Qué tiene Lorente? Lorente está en su apogeo, tiene 38 años ¡Lorente! 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 Última jugada Última jugada, ahí está Sucio Mati Largo Vamos a tener directo ¡Centro! ¡Centro y gol! ¡Lo canto porque soy profesional! ¡Y me duele! Gol de Chavo Frido Muy buena jugada, muy buena jugada Hay que decirlo ¡Está bien! ¡Está muy bien! Se ve el cuarto gol Se ve el cuarto gol ¡Uy! ¡Lorente! ¡Bien! ¡Lorente presidente! ¡Bien Nicaragua! ¡Bien Nicaragua! ¡Bien Nicaragua! ¡Lorente! ¡Siempre que al corazón! Señores, no pudimos ganar ningún partido Pero, disfrutamos por lo menos ¡Lewitamos! ¡Dumitamos! ¡Bien Nicaragua! ¡Logamos a nosotros! ¡Gracias otra vez! por el set yo si creo en la suya blanco yo creo en la suya blanco yo creo en la suya blanco y por la vida ten el like a si no le gustó también el like comparte en las redes sociales comete comete, comete, comete que fue lo que más le gustó saludos y así nos vamos a despedir y carajo, el sitio nuevo ya está, perdimos nos vamos a dar la copa ya gracias, adiós gracias